Ahora sí me van a poner a trabajar. A trabajar, a trabajar, a trabajar. No hay que dejar descansar. Ya sabe que puede descansar. Pero, pero. Es que me da mucho sueño en el día. Anoche me desperté a las 2 de la mañana y no podía dormir. Ahorita voy a subir mi video porque me fui venida. Le estoy ayudando a que regrese a su normalidad. Se pasa, no tengo mucho trabajo porque aparte que las órdenes, pues mis niñas quieren sus lonches todos los días. Te extrañaron ya. Y luego ya extrañaron la comida. Sí. Porque yo puedo cuidarlas, puedo hacer lo que sea, pero no se me da la cocina. Trata, trata. Pobrecito, imagínese. Ya quiero un hombre perfecto y pues no, este, hace todo. Y cantar. Y luego. Ay, mi corazón. Pero yo te canto, yo te canto. Este, y luego que ya saben patinar mis hijas, les compro una patineta. No, 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 no. Por eso le digo que si tenemos un niño se va a volver loco. Dos y con mis hijas. Está loquito ya de que es estilista y todo eso, pero bueno. Y solitas, ¿eh? Miren, vamos a hacer la orden para Marta Mendoza de Colorado, Carmelina Chay. Me han preguntado también que si, que si ya tenemos las cosas para México. Ya están. Ya las mandó mi esposa. Ya están. Ya tenemos las donas, todo, 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 casi todo. Pero ahorita nos llegó algo nuevo y se los voy a enseñar. Déjenme apurados. Quiero mandar unos saluditos para Zalai Pelayo. Ella es de Carolina del Sur. María López de Pensilvania. Acabo de hablar con ella. ¿Sí? Sí. Y luego aquí, miren, me escribieron una nota. La doblé así para que no saliera la dirección. Pero dice, muchas felicidades por su nuevo bebé. Que Dios la bendiga mucho a usted y a su hermosa familia. Soy su fan número uno. Ay, tan linda. Saludos. Ella se llama Maggie y es de Ohio. Y luego aquí tengo otra. Ay, me voy a apurar. Y quiero hacer videos así de las órdenes como una vez a la semana. Es que siempre nos mandan saluditos. Sí, nos mandan notas. O nos mandan mensajes bien bonitos. Bien bonito. A veces de los niños. Sí, miren, dice. Hola, es la primera vez que compro con ustedes porque a mi hija Hilen le encanta ver sus videos. Y quiere que le haga los lonches como los que hace a sus niñas. Por ahora solo le puedo comprar su loncherita. Pero a poco a poquito le va a poder armar sus lonches como los suyos. Los admiramos mucho, mi hija y yo. Bendiciones para toda su familia. Y por el nuevo bebé en camino. Bendiciones. Ay, tan linda. Te voy a mandar unas cositas. Y siempre les mandamos un regalito. Por ejemplo, le digo a mi esposo. Si ves que no ordena palillos, ponles palillos. Y así. Y ponle este botecito. Siempre les mandamos un regalito. Así que tú no vas a hacer la excepción. Te vamos a mandarte un regalito. Y este es otro. Dice. Hola, Carla. Me llamo Carmen Carlita. ¿Por qué me dicen Carla? No me gusta que me digan. ¿Verdad, mi vida? Este, ok. Y me encanta mirar tus videos. Las niñas están bien bonitas. Saludos desde Río Rico, Arizona. Ay, ya se me acaba mi video. Tengo más. Rosita, Orozco. Y, ok. Bueno, miren. Aquí llegaron estas loncheritas. Miren qué bonitas. Estas también ya pronto van a estar.